Mira, así son la mayoría de las camas. Fíjate, es como si fueran camas separadas. Duermen juntos, pero cada uno con su sábana y cada uno con su almohada. Bueno, hasta lo de la almohada sí, ¿no? Es normal. Pero nosotros tenemos una sola pieza y con eso nos tapamos las dos personas. Acá no, son más individualistas, cada uno por su lado. Pero bueno, al final, si lo ves práctico, es muy cómodo. Porque nadie molesta a nadie, nadie se mueve, nadie hace nada. Y pase lo que pase, es tu territorio. Este de acá es el tuyo y este es de tu pareja. Entonces, si por ejemplo acá se mueve, mira, yo muevo, me volteo, hago lo que quiero. Y al otro no le pasa nada, no siente. Bueno, una buena idea. Quizás si quieres dormir separado, pero a la vez junto, esta es la idea. ¡Aufíense! ¡Gracias! ¡Gracias!